El olor equivocado. ¿Estás viendo esto, Elvis? Bien, radar. ¡Ruédate! Bien, lo aprendí en un programa de entrenamiento. Tal vez sea un perro viejo, pero no digan que no aprendo trucos nuevos. ¡Oh! ¿También puede rodar, señor? ¡Qué gracioso! Bien, Mandy. Sí, les empaqué el almuerzo. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, pero recuérdaselo a papá. ¡Mamá! ¿Por qué debo recordarle a papá dónde está su almuerzo? Porque se distrae fácilmente y se le olvida todo. No es cierto. Eso no es cierto. Adiós, Mike. Vamos al camino de bienestar y a la colina alta. Si no vuelvo antes de la cena, envíenme a una brigada de rescate. No olvides podar el césped. Esto te encantará, Helen. Las excursiones son increíbles. ¿Y siempre empacas tanto equipo de seguridad, Penny? Siempre es mejor estar preparada. Tú debes traer primeros auxilios. Cierto. Lo hago sin pensarlo. También traje algo para almorzar. ¡Genial! Entonces, creo que es todo. ¡Andando! Lo siento. Es que lo hice sin pensarlo. No te preocupes. Pero yo usaré la escalera. No sé por qué siento que olvido algo. ¡Adiós, Sam! ¡Adiós, Sam! ¿Elvis? Hola, Sam. Le estoy recordando a Radar cómo rodarse. ¿Recordando? ¿No sabía que Radar sabía cómo rodar? ¡Lo sabe! ¡Mira! ¡Rueda, Radar! ¡Buen chico! ¡Oh! ¡Qué hermoso día para caminar! ¡Ahora sé que olvidé, Helen! ¡Revisar el pronóstico del tiempo! Yo te daré el pronóstico. Despejado y soleado, mira el cielo. A veces el clima cambia repentinamente en las montañas. Siempre lo reviso antes de salir. Si estamos donde yo creo, después de esa colina debe haber una gran vista. ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo! El Pozo de los Deseos ¿Qué les dije? Esto es mucho mejor que estar encerrados en casa. Parece que León piensa igual que tú. ¡Déjame seguirnos, León! ¡Vete! ¡Corre! ¡Ve a casa! Podría perderse aquí afuera en el campo. León tiene buen sentido de la orientación, Sara. No se va a perder. ¿Cuánto más tenemos que caminar, mamá? No demasiado. De hecho, ahí está. El viejo pozo. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Ya está seco, pero aún conserva su magia. Si lanzan una moneda y piden un deseo, se hará realidad. ¡Qué tontería! ¿Cómo un pozo puede cumplir un deseo? Bueno, yo creo que es mágico. Y tal vez, si ustedes creyeran, su deseo también sería realidad. Aquí tienen. Una para ti y una para ti. ¡Basta! ¡Ay, León! Ojalá no persiguiera pájaros de esa forma. Deseo que León aprenda a dejar de cazar a pobres, indefensos pájaros todo el tiempo. Tu turno, Sara. Puedes pedir todo lo que tú quieras. De acuerdo. Deseo ser una princesa cuando sea mayor. ¡Qué tonto deseo! Y eso, de todos modos, nos hará realidad. Podría hacerse realidad, Sara. Nunca se sabe. ¡Ah! ¡Mi turno! Deseo no tener que regresar caminando a casa jamás. ¡Miren! ¡Es Júpiter! ¡Es el Tío Sam! ¡Hay un incendio! Parece que alguien hizo una parrillada aquí arriba y no la apagó como debía. ¡Bien, Hermes! ¡Ya puedes cerrar el agua! ¡El incendio está bajo control! ¡Gracias al suelo que están aquí! ¡Allá arriba, Sam! ¡Descuida, Browin! ¡Todo está bajo control! ¡Estabiliza a Júpiter, Penny! ¡Júpiter estabilizado! ¡Date prisa, Sam! ¡Subiendo la escalera, Sam! ¡Un poco más cerca, Penny! ¡Pení! ¡Bien, León! ¡Es tiempo de que bajes! ¡Ah, no tan rápido! ¡Mira lo que te traje! ¡Nunca falla! ¡Bien, Penny! ¡Bájame! ¡Oh, gracias, Sam! ¡Listo, Sam! ¡La estoy bajando! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Qué alivio! ¡Ay, Sam! ¡En verdad te lo agradezco! ¡El pobre de León estaba muy asustado! ¡Si se hubiera asustado, no seguiría subiéndose todo el tiempo! ¡Pobre León! ¡Olvida lo alto que está! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Me perdí de algo! ¡Quiero grabar algo emocionante con mi nueva cámara! No fue demasiado emocionante, Mandy. Solo rescataba a León del techo. ¿De nuevo? ¡Ah! ¡Será suficiente! ¿Podrían poner a León otra vez en el techo? ¡No lo creo, Mandy! ¡Pero quiero grabarlo! ¡No! ¡Pobre León! ¡Adiós, Mandy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Ah, Norman! ¿Qué? Solo quiero salir en tu película. Oye, ya sé. ¿Por qué no hacemos una película juntos? Y tu hermano Sam subió y lo rescató, Charlie. Sam es un héroe. ¿Verdad, León? Los bomberos son muy valientes. ¿Qué hay de los pescadores? También son valientes. Oh, claro que sí. ¡Sí, papá! ¡Eres un héroe! Sí, bueno. Ahora me iré a trabajar. Hay peces que pescar. ¿Qué? ¡Sara! ¡James! ¡Oigan, chicos! ¡Escuchen! ¿Quieren hacer una película? Corazón en Llamas. ¿Norman? ¡Norman! ¡Ahí estás, Norman! ¿Ahora qué estás tramando? Nada, ma. ¿Nada? ¿Con mi escoba? Y esta es una de mis mantas buenas. ¡Mamá! Lo necesito. Voy a acampar. ¿Cómo voy a hacer una tienda sin una escoba y una manta? ¿Acampar? ¡Ay, Norman! Acampar es sucio y peligroso y... Acampar es muy divertido. ¡Ay! Hola, Trevor. No te vi entrar. Me encanta acampar. El mundo exterior, el aire fresco, la hermosa naturaleza. De niño era explorador, ¿sabes? ¿En serio? Apuesto a que te veías muy bien de uniforme. ¡Atención, hombres y mujer! Otra vez es primavera y todos sabemos lo que eso significa. ¿Flores? No, Craiglington. Significa campamentos, excursiones y pícnics. Y con ellos hay mayor riesgo de incendios. Incendios forestales y de paja. Cada incendio requiere técnicas especiales y herramientas. Como una bala flexible. Es un abatidor, Elvis, para apagar incendios. Dime, Norman, ¿has dormido en una tienda de campaña? ¿O cocinado la cena en una fogata? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Muchas veces! No es cierto. Una vez quisiste dormir en el jardín, pero entraste cuando oscureció. ¡Ay, mamá! ¡Tenía tres años! Norman, solo me preguntaba si te gustaría que te llevara a acampar. ¡Sí! ¡Me encantaría! ¡Sería maravilloso! Está bien. Si ese es el caso, ¿qué te parece este fin de semana? ¡Sí, Trevor! ¡Suena maravilloso! ¡Sentarnos bajo las estrellas sería muy aromático! ¡Estoy ansiosa! ¡Pero yo...! ¡Ay, sí! ¡Me encanta la naturaleza! ¡No es cierto, mamá! Me pregunto si sabes en qué te estás metiendo, Trevor. Para tu información, soy un campista con experiencia. Sé cómo encender una fogata sin peligro. De niño era explorador. Lo siento, Trevor. No cuestionaba tu capacidad de campista. Solo... Norman Price. ¡Ah! Ahora te entiendo. ¡Norman! ¡Ayúdame con mi equipaje! ¡Ay! ¡Ojalá no tuviera que venir! ¡Diviértanse mucho! Debería llamar a rescate forestal. Solo para estar tranquilo. Acampar puede ser muy peligroso, mamá. Para empezar, tienes que cuidarte de los gatos salvajes. ¿Gatos salvajes? ¡Ah! ¡Claro que no tienes que quedarte si no quieres, mamá! Perro olfateador. No sé por qué tienen un perro en una estación de bomberos. Siempre está olfateando todo y esturbando. Y me ladra cuando hago ruidos de tambor. Radar no es cualquier perro. Es un perro de rescate, papá. ¿Un perro de rescate? Es una mascota, Mandy. ¿Puede un perro usar una manguera o subir una escalera? ¿O acaso manejar unas pinzas? Si es un perro de rescate, yo me comeré mi camiseta sucia. ¡Claro que no! Eso va a la lavadora, Mike Floth. Apesta. Te equivocas sobre radar, papá. Es un perro de rescate. Y voy a probarlo. El objetivo de esta inspección es revisar el equipo cuidadosamente para ver que no esté desgastado. Yo quiero revisar la silla. Empújame, Penny. Sí, bueno, al menos pruébala en la escalera. Debe ser Mike que viene a destapar el menaje de la cocina. Por eso es que los pacientes siempre deben estar asegurados. Dame una mano, Penny. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mandy! ¿Qué tienes? ¿Qué ocurre? ¡Hola, Radar! ¿Cómo has estado? ¿Ves, papá? Es un perro de rescate. Respondió a mi llamado de auxilio. En serio, Mandy. Eso no fue gracioso. Y además, no prueba nada. Vámonos, Elvis. Sam, ¿Radar es un perro de rescate? Claro que sí, Mandy. Pero, ¿el qué puede hacer para ayudar? Radar tiene un excelente olfato, Mandy. Así que es un buen olfateador y... ¿En serio? ¡Gracias, Sam! ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Pero qué es el chop suey, Bronwyn? No es chop suey, Dillis. ¡Peng shui! Es el antiguo arte chino de reacomodar los muebles... ...para crear un flujo de energía en la habitación. ¡Ah! Tal vez el supermercado necesite energía buena. Hmm, tienes razón. Iré a echar un vistazo. Pero tenemos que esperar a que Mike repare la escalera. ¡Oh, cielos! Le pediré que mueva el congelador. Eso debe estar generando energía mala aquí. ¡Oh, vaya! ¿En serio? Y a mí la pampo se tapó, nena linda, y me salve ese arco y no puse. Y a mí la pampo se tapó, nena linda, y el alma me duró. ¡Atención! ¡Exactamente! ¿Qué están haciendo? El bebé. No tengo frío. No tengo frío. No tengo frío. Mike vendrá a reparar la caldera, pero tendremos que usar calentadores eléctricos hasta que llegue. ¡Qué bien! ¡Me congelo! Bueno, solo recuerda no poner nada sobre el calentador, incluyendo toallas mojadas. Eso causa incendios. ¿Dónde están Sarah y James? Están afuera. Salieron a jugar. Espero que se hayan abrigado. Escucha, Sarah. ¿Oíste ese bebé? No digas tonterías. Eso no fue un bebé. Yo escuché un bebé. ¿Ves? Ahí está de nuevo. ¡Hola, Norman! ¿Qué es eso? La nudo encontró una ovejita. James creyó que era un bebé llorando. No es cierto. Bueno, tú también. No deberías hacer esa clase de bromas, Norman. No es gracioso. Yo no hice nada. Pero fue gracioso. Norman, ¿me prestas tu ovejita? Sí, claro. ¿Pero para qué? Quiero fingir que realmente es un bebé. A ver a quién más engaño. ¡Ah! ¡Tu hermana es graciosa! Ven, Norman. Haremos algo mucho más divertido que jugar con bebés. No, parece que la helada está en el aire. Oye, Sam. ¿Por qué no haces lo que yo, Sam? ¡Sólo muévete y eso te calentará! No todo el mundo tiene tanta energía para quemar, Penny. ¡Tonterías! Sam, tal vez sea unos años mayor que ustedes, pero aún tengo mucha energía. Oh, pero... No lo dije de forma personal, señor. Quise decir... Eso no importa, Sam. Tengo una excelente condición física. ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Hola! Parece que solo somos tú y yo, ovejita. ¡Eso hará la sorpresa aún mejor! Sé que es vieja, pero jamás nos había dado problemas. ¡Descuida, Bronwyn! Pronto estará funcionando de nuevo o dejo de llamarme Mike, el baterista Flood. Hola, Sara. ¿Qué estás haciendo? Hace mucho tiempo que no te veía jugar con tus muñecas. No estoy jugando con muñecas. Estoy cuidando a un bebé. ¡Sara! ¿Dónde encontraste a un bebé? ¿No crees que eres algo joven para cuidar un...? Sé que es importante que vayas a ese curso de enfermería y aprendas a hacer todas esas nuevas cosas médicas, pero ¿cómo se supone que haga todo el trabajo de la casa yo solo? No tienes mucho que hacer, Mike, si solo me iré dos días. Lo sé, pero yo también tengo trabajo. Alguien podría necesitar que repare su techo o que destape su drenaje. ¡No puedo hacer todo! ¿En serio, Mike? Yo trabajo todos los días y hago la limpieza de la casa sola. Sí, Dillys, pero... ¿Qué hay de Norman? ¿No te ayuda con la limpieza? ¿Quieres decir que Mandy te ayuda con el trabajo de la casa, Helen? Justo eso estoy diciendo, Dillys. Norman podría ayudarte. Está húmedo, el piso está húmedo. No quiero que lo pises, pues está húmedo. No quiero... ¡Penny! ¡Alto! El piso está húmedo. Lo siento. Te acorralaste en un rincón, ¿cierto, Elvis? Estaré bien, Penny. ¿Estás bien, Elvis? Creo que sí. Parece que no se rompió nada. Excepto mi pobre trapeador. ¿Norman? ¡Norman! ¡Norman Price! Tengo un trabajo para ti. ¡Oh! Hola, Norman. ¿A dónde vas con tanta prisa esta mañana? ¡Ajá! ¡Ahí estás! Gracias, Bronwyn. Casi se escapa. Bien, Mike. Esta es una lista de las cosas que debes hacer. ¿Estás seguro que vas a estar bien? ¡Ves, cuida, mamá! ¡Cuidaré a papá! ¡Ja, ja! ¡Qué graciosa! ¿Qué? ¡Kelen! ¡Esto no puede ser! ¡Adiós, mamá! ¡Diviértete en tu curso! Hay mucho que hacer en esta casa, Norman Price. No esperes que haga todo yo. Podrías recoger tu ropa sucia y ponerle la canasta de lavado para empezar. Pero, ni siquiera sé cómo es la canasta de lavado. Está en el baño, Norman, bajo el lavabo. Nunca la he visto. ¡Esto, Norman Price, es la canasta de lavado! ¡Oh, pero no sé abrirla! ¡Ah, sí! El avión caído de papel. Luego, abre la hoja y vuélvela a doblar por la línea diagonal. Dobla sobre las líneas E, F, G y H y levanta las puntas y ahí está. ¡El piloto Norman Price está listo para surcar los cielos! ¡Oh, hola, Dillis! ¡Bombero Sam! ¡Mira esto! Ahora no tenemos tiempo para tus juegos, Norman Price. Es el día de prevención de incendios. Sam, el bombero y yo tenemos mucho que hacer. Pase, oficial de estaciones, Dill. Disculpe a mi Norman. Lo siento, Norman. Me lo mostrarás en otra ocasión. No se preocupe, Dillis. Solo es una inspección de rutina para verificar que el supermercado sea seguro. Para eso es el día de prevención de incendios. Seguridad. Oficial de estaciones, Dill. ¿Podrías sujetar la escalera mientras reviso el detector de humo? Claro, Sam. Primero la seguridad. ¿Revisa frecuentemente los detectores de humo, Dillis? ¡Ah, sí! Muy frecuentemente. ¡Ay, qué es ese horrible ruido! Es la prueba, Dillis. Nos dicen que el detector de humo está... ¡Gran incendio de Londres! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Está en mi cabello! ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Norman Price! ¡Ay, no! ¡Ayuda, por favor! No se preocupe, Dillis. Yo la ayudaré. No es un murciélago. ¡Oh, es una belleza! ¡Oh, oficial de estaciones, Dill. ¡Qué gentil! ¿Qué? ¡No! Cuando dije belleza me refería a... Sí, ya terminaron. ¿Podemos revisar la salida de emergencia? Bueno, parece que la salida funciona. ¡Ay! El oficial de estaciones, Dill, no es divertido. Debe haber alguien por aquí que disfrute un espectáculo aéreo. ¡Ah! Todo está en orden, Dillis, pero debes tener cuidado con las cajas vacías y los restos de empaque. El papel y el cartón pueden provocar incendios. Los dos han sido de mucha ayuda. Lo menos que puedo ofrecerles es un té. No, no. Se lo agradezco mucho, señora Price. El Sam y yo tenemos que irnos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Salta por la borda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hay mucho viento! Muy alegre, estén. Curemos, llegó la Navidad. Y muy alegre, déjalo entrar. Hoy todo es amistad. ¡Oh! ¿Qué es esto? Buena idea, Penny. No se me había ocurrido decorar al oficial de Estación Steel. Tampoco a mí, Cridlyton. ¿Qué te parece, Penny? ¡Uy, va muy bien! Traje un poco más de luces. ¡Genial! ¿Las ponemos en el oficial de Estación Steel? Desde luego que no, Elvis. Fue una broma, señor. Este año el supermercado tendrá los mejores adornos navideños en Ponty Pandy. Creo que ya tenemos suficientes adornos, Norman. Por favor, mamá. Necesitamos de estas y... ¡Ay! También de estas. Parpadean y todo. Todavía no desenredo estas, Norman. Y no hay suficientes enchufes para conectarlas. ¡Ay! Por favor, mamá. Se verá hermoso cuando las encendamos todas. ¡Y bien, Sam! ¿Qué te parece? No creo que conectar todas las clavijas en un enchufe sea buena idea. Pero, Sam, también quiero decorar la cocina para Navidad. Eso está muy bien. Pero ¿de dónde sacaste esta cosa? Estos adaptadores se sobrecalientan, sobre todo si le conectas tantas cosas. Solo intentaba alegrar un poco el lugar. Puedes hacerlo. Pero ¿por qué no usas una extensión y conectas las luces allá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Jamás había visto algo similar! Espero que ya estés contento, Norman Price. Les deseamos una muy feliz Navidad. Por favor, mamá. Solo son las luces. Necesitamos otros adornos. Tenemos que poner uno de estos. ¡Un Santa Gigante! ¡Norman Price! ¡Estás excediéndote! No tenemos un jardín grande para poner algo así. ¿No necesitamos un jardín? Podemos ponerlo en el techo como si fuera a bajar por la chimenea. ¡No, Norman, no! ¡Esta vez hablo en serio! Ah, está bien. Si no, ¿quieres que sea feliz esta Navidad? Están escuchando Radio Puntipandi. Fuertes vientos azotan a la ciudad. ¡Eso es, mamá! ¡Ponlo al lado de la chimenea! ¡Fuegos artificiales! ¿Fuegos artificiales? ¿Dónde los encontraste? Eh, en tu tallar. Este es mi favorito. No lo toques, Norman. Los fuegos artificiales son peligrosos. No son juguetes. Ahora lo recuerdo. Los compramos para la fiesta de Año Nuevo y llovió. ¿Podemos hacer una fiesta esta noche? Por favor, por favor. Solo una pequeña. Ah, está bien. ¿Por qué no? Invita a los gemelos y a Sam. Es bueno tener un bombero cuando se usan fuegos artificiales. Es más seguro. ¡Ay, gracias, papá! ¡Eres el mejor! ¿Todavía es de mañana? Todo está demasiado tranquilo. No te quejes. Significa que todo mundo en Puntipandi está seguro y bien. Debieron haber reído los folletos de seguridad que imprimimos. Si esto sigue así, nos quedaremos sin trabajo. Yo me uniré al circo. Seré malabarista, ¿eh? O tal vez no. ¡Oigan! ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Mormand Price! ¿Tienes una idea de cuánto me llevó construir esto? No fue mi culpa. Vayamos afuera, ¿sí? ¿Fuegos artificiales en tu casa, Mandy? Me encantaría ir, pero temo que no puedo. Estoy en servicio. ¡Oh! Y si habrá fuegos artificiales, lean mi folleto de seguridad. Esperen. Sigan mis diez consejos y su fiesta será un éxito garantizado. No enciendas fuegos artificiales en tu jardín. Mejor ve a un lugar específico organizado para este fin. No tenemos un lugar específico organizado, ¿sí? No podemos. ¡Es cierto! ¡Uy! No creo que papá tenga que leer esto. Él ya sabe mucho sobre seguridad. Siempre está hablando de eso. Pero, ¿tienes razón? ¡Por favor, mamá! ¡Podemos ir! ¡Diremos el juego! Oh, está bien. ¡Corre! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Soy un cohete! ¡Cuidado, Norman! ¡Asustarás al león! ¡Ahora estoy en la rueda! Oye, ¿qué te parece esto? Lo siento. Solo fue una pequeña explosión. De prisa tiene san. El bombero confía siempre en san. El bombero es muy leal.